la de la izquierda, la de la derecha a los cohetes le pasa por abajo o no? bien por arriba por arriba, por arriba ahí le esta alcanzando ahí lo pasa por arriba por arriba se enciende, ahí se enciende mas ahí apagó y ahora sigue, mirá, ahora se puso bien a la izquierda si, la ves? ahí se enciende y son como iguales vengan, vengan machito ahí se enciende con todo, fuerte está viniendo muy bueno y esta reflejando hacia la otra no ves nada pa? la otra no se ve por eso que auto va a ser? iba a pasar por arriba ahora pasa por abajo ahora se acerca se están acercando se están haciendo como jueguitos se está acercando se acerca y pasa por abajo ahora ahí se paga, se paga quiero que vengan a la labura no, no se apagó ahí está, está, está ahí se le pone abajo se acomodan juntas se acomodó se alinearon y sigue y sigue para el otro lado ahora ¿Pasó por abajo? ahora están ahí quietitas se pusieron como en triangulito sí, como copulando vamos a decir dentro de un ratito a veces se ofenden todavía un chiste es un chiste, es un chiste que vengan porque te pilas te mueven te está diciendo algo más adianto queremos que vengan qué impresionante no, eso no puede pasar en un camino no, pero no en una montaña no, 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 no ni siquiera está bien, les creemos ahora vengan si quieren venir que vengan si quieren venir que vengan les presentaremos batalla nooo mirá está más está más nosotros no podemos presentarles batalla ni un simon tirándole los binoculares por la cabeza yo con la cámara no llego a dar las dos si alguien quiere ver acá se me tiene que poner de este lado miren filmó, filmó se ve perfecto están re fuertes las luces ponete bien atrás mío si, 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 te estoy viendo bien atrás ahí se baja ahí baja la intensidad y aquí la está como rodeando pero igual que fuerte que se ve la luz ahora se lo está poniendo no, pero ya se ve más fuerte ahora sí oh, si como que desapareció no hay una sola ahora está, está no, ahí está, ahí otra vez empieza ahí como que desapareció che ahí, ahí como que titila si, esta mesa es un flan eh si, si la apoyás en la mesa no no, pero bastante bien no, pero menos en la mano la está manejando la está manejando la está manejando agarraste toda la vuelta la vuelta claro, pues como la vuelta la dio medio apagada yo no la agarré la agarré cuando prendió y después el tema es que hay que dar una fija por más que se mueva pero se ve el movimiento relativo de la otra claro, parece si, lo que tengo miedo se me está pasando mucho tiempo que después pase algo que no, que no lo puedas tirar algo ah, tirara algo Gracias.